Música 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 No, no, la de ti suso, no, la de ti suso. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Puedo hacer esto inalienablemente? Si, no, pudo. ¿Puedo hacer esto? ¿Te lo hablan de mi madre? ¡The worst! ¿Ah? ¿Dónde está mi madre? ¿Ah, ¿Qué es esa? ¿Dónde está mi madre? ¿No, qué es eso? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿No, cómo te y ves la madre? ¿No, tú? ¿No? ¿La madre dice que mi madre quiere crecer, qué es lo que he querido? ¡Dónde está mi madre! ¡Los amigos! ¿Qué es eso? ¿isedes que pudo llegar a tu madre? mi cabello si es que no me diga no te 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 diga si te diga mi cabello te diga si te diga de acuerdo esto es solo no te diga pero no te diga no me diga si te diga si te pegamos todos y nos lados descene no 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 truco segura si no te prensa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces va a la semana. Un café va a la mañana. Que se vende en la calle? Que se vende en la calle? ¿Se vende en las calles? De nada. Después de la noche, 15 horas a delante. Se vende en la calle. Ok, ya終了. Mi madre m refén, ¿no? Ya que me vende en la calle? Para que me vende para la calle. Yo no soy bien habillada. ¿Qué pasa? Si el niño me ha hablado de Aven, me quiere hacer disciplina. ¿Para la disciplina de mi? Sí. Me voy a dar a un marido para el marido y para que se cubre. ¿Puede? ¿Si? Me voy a dar a un marido. Me voy a dar a un marido. Después, me voy a dar a un marido. ¿Dame de Maraile? ¿Cálesos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no! No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te hace senti la manera de laoulan para que te presentes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y de la forma de la casa Es que yo me he perdido Ella se ha perdido Ella se me ha perdido Mi sentimiento de mi alma ¿Para qué te ha perdido? La casa es una pequeña que me enamora Y la gente se le ha perdido La casa viene a la misma Es que no te llenar La gente va a decir que no Es que no te llenar Pero si usted quiere esto detelar a suerte, no se puede conseguir, ya que si está colegando en casa estamos de aquí. Esto deberá ser todo en casa, porque en mis comentarios somos un de las manos. Para cambiar mi ojo que la estábua, si pide una más de las manos, ya que las otras pesas sonido... No, porfa, no crezlas más, para comer más bien. No, para más. ¿Que me lo bendiga? Yo tengo que irse a la casa, yo tengo que irse a la casa de mi señor. Si yo tengo que irse a la casa, yo tengo que irse a la casa. Y yo tengo que irse. me dicen que no está bien, no está bien. La gente se está en la calle. ¿Eso? ¿Eso es bien? ¿Cómo es que yo? No, no, ¡es bien! ¿Y después de la tarde que viene todo el día? ¿Apré-midi? ¿Eso es el día de la tarde? ¿Eso es el día de la tarde? ¡Eso es el día de la tarde! ¿Qué va a tener el día en el día? ¡Eso es el día de la tarde! ¿Eso es el día de la tarde? ¿Cuál es el día de la tarde? ¡Eso es la señora! Si no es así... ¡Es la señora! ¡Dios, mamá! Dios, todos los de los que nos llenaron después de nuestra vida de la ciudad! ¡Que sonido de vosotros y vuela! ¿Realmente que nos llevas de gente más o menos de nuestra vida? M재, no hablo antes de hacer ya que día hoy ¡Apré-midi para adelante la semana! Pase que 15 días para mañana para mí. ¡Vale a la señora que va pasar! ¡Vale a la señora, por la señora, por la señora! I short... No, no, no. ¿De qué tengo que trabajar? Ok. Entonces, yo me estoy acostumbrada a esto Bebe, me está sacarla!! El paso de la fe a tuya, ¡Para que todo el mundo se palone! No, si no, para que todo el mundo se pones! Recuerde que te pones atras Mando, ¡Vist! Tu vas a te la trabajo de trabajo, ¡Crees que tu vas a detenerlo! ¡Dos estoy sacando la fe! ¡Y yo me pasa a tuya, Yo ahora, yo pago en tuya y atras ¡Io es el Kaya con todo Kaya! ¡Oh, Dios! ¡Five una manifestación! ¡Pero disfrutar de la Kaya! ¡Pero disfrutar de todo Kaya! ¡Pero disfrutar de todo Kaya! ¡Pero disfrutar de la Kaya! ¡Oh, Señor! ¡Esta es que la espantación es capaz de mover la kaya! ¡Suscríbete, señora! ¡Pero vacío! ¡Mas, imagino! ¡Devantada bien sal! ¡Los trabajos están bien en el trabajo! ¡Mas, no, trabajos! ¿Dónde está el cobre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.